Ayer me dijeron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como loco se besa con unos paseros dañándome la cabeza Borracho con el corazón malo, caminando solo me la encontré a ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar pasita y en las caras de ella Me cogiste en un momento de debilidad, yo jurándome que nunca me te iba a tocar Todo por culpa de esa maldita cerveza, por eso no yo soy gente que no te vela Porque no fui capaz de mí, soy carlos top En el ranking de mi culo siempre fuiste el top Nos cagamos los dos solos en la relación, nos dejamos a los locos y sin protección Eres demasiado tarde y yo con los traños en la cabeza Eres mi debilidad, me encanta cuando me ponen mesa Eres demasiado tarde y yo con los traños en la cabeza Eres mi debilidad, a ti nadie te endereza Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar pasita y en las caras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar pasita y en las caras de ella Me dijeron que andabas un poco triste Que te pusiste a beber y con un ampura y te piste Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ay baby, me dañaste el corazón Ya no creo en el amor, ahora por ti soy peor Ayer me dijeron tus amigas Que andabas buscándome como loca en la calle Y yo bebiendo como locos cerveza Con unos parceros dañándome la cabeza Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar pasita y en las caras de ella Mujer tan bella, yo con una botella me deje de dar pasita y en las caras de ella Maluma baby Wolfine, la versatilidad de la calle Wolfine, ando con el logo y no soy de Wall Street DJ Gangsta, el ritmo que te provoca Y el ritmo de tu rey Deje y en Colombia pa' el mundo entero DJ Mega ¡Gracias!